¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, se dio por finalizada el pasado 28 de febrero la investigación de la FIA y los motores de la escudería Ferrari y bueno, no se compartieron los detalles del acuerdo entre las dos partes y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, hay que poner la vista atrás hasta la temporada anterior cuando surgieron las primeras informaciones y rumores sobre una supuesta ilegalidad de los profulsores de la marca Ferrari que ha ido fabricando en su sede Maranello tanto la alemana Mercedes como la austríaca Red Bull pusieron el grito en el cielo especialmente en los segundos por lo que la FIA llevó una investigación a cabo bueno, fue bastante inesperado que de golpe y por tazo los motores de la escudería italiana fueran tan rápidos y dejasen a los Mercedes en un absoluto segundo plano llegó a haber un tenso cruce de declaraciones entre integrantes de la escudería Ferrari y de la Red Bull porque los con domicilio Milton Keynes utilizaron el dedo acusador lo que no fue nada bueno en el seno de la escudería italiana con C. Maranello y bueno, esto fue lo que dijo, este fue el comunicado que emitió el pasado viernes la FIA que dice así, la FIA anuncia que después de un proceso de investigaciones técnicas ha concluido el análisis de las operaciones de las unidades de potencia de Fórmula 1 de la escudería Ferrari y se ha alcanzado un acuerdo con el equipo, los detalles permanecerán en las dos partes bueno, y el mencionado comunicado termina así la FIA y la escudería Ferrari han acordado un número de reuniones técnicas que ayudarán a monitorizar todas las unidades de potencia de Fórmula 1 para las siguientes temporadas a medida que la FIA asiste en sus obligaciones en regulación de la Fórmula 1 y en sus actividades de desarrollo con las emisiones de carbono y combustibles sostenibles y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao